Durante el 2022 estuvimos más conectados que nunca. Nos dedicamos a cuidar a tus mascotas. Te dimos los mejores tips para utilizar la tecnología al máximo. Fue un año donde te sacamos muchas sonrisas y uno que otro suspiro con nuestros recuerdos. Te llevamos a conocer los rincones más hermosos de nuestro país. Ahora se termina este año, pero ya tenemos la energía suficiente para arrancar el 2023 recargados al 100. Gracias, gracias por hacernos parte de tu contenido favorito. Seguiremos trabajando por vos. Te deseamos un próspero y recargado 2023.